Según se ha tomado conocimiento, se habría recibido un millón de dólares de Oax, sucursal Perú. Finalmente Susana Villarán confesó esta tarde, la ex alcaldesa de Lima reconoció que las empresas brasileñas Odebrecht y Oax realizaron aportes para la campaña del no a la revocatoria. Aseguró que fue un error del que se arrepiente desde hace tiempo. Sin embargo dijo que en ese entonces no sabía que eran fondos ilegales de la caja 2 de Odebrecht, en el caso de Odebrecht y aclaró que no hubo intercambio o adendas a los contratos que estas empresas ya tenían con la municipalidad. Además pidió perdón y dijo que no le teme al futuro. Enfrentar el sí a la revocatoria significaba impedir que la mafia política se apoderara de la municipalidad de Lima. La habían tenido demasiado tiempo en sus manos y no querían liberarse de todas las pingües ganancias que les daba el estar en el gobierno de la ciudad. Y hacerlo entrando por la puerta falsa, por una revocatoria que no tuvo nunca ni motivación ni nada. Y mantener la lucrativa informalidad en la ciudad, detener las reformas, sobre todo la reforma urbana, donde el suelo iba a ser planificado y no negociado, y las inversiones privadas, justamente las inversiones privadas, de las cuales hoy día yo tengo que dar cuenta en la ciudad de Lima ante la fiscalía en este proceso. Yo cometí un grave error. Un error del que me arrepiento, me arrepentí hace mucho tiempo, pero recién hoy día por primera vez puedo expresarlo públicamente. Y es permitir que empresas que tenían proyectos privados con la ciudad financiaran la campaña. No hemos hecho adendas a la medida de las empresas que apoyaron económicamente la campaña. No las hemos hecho. Ni contratos que se han firmado en el momento en que se recibía por acá la plata y se firmaba el contrato después, como también se ha dicho. Eso no. Eso no ha sido así. Lo que no sabíamos en ese entonces, porque recién se supo a finales del 2015, es que habían fondos ilegales de cajas número 2 y de operaciones estructuradas, como fue el caso de Odebrecht. Yo, esta noche, quiero pedir perdón. Quiero pedir perdón a las personas a las que no les pude decir la verdad en su momento. He cargado ese peso en mis espaldas mucho tiempo. Mucho tiempo. Hoy me siento libre de decirlos. No tengo ningún temor a lo que pueda venir en el futuro. Yo no hablo porque alguien me pone una espada de Damocles en la cabeza y me dice que me puedo ir por 36, 24, 12 o los meses que sean en prisión. No es ese el motivo. Hoy me siento libre para decirles esta verdad. Y no ha venido nadie en estos días a decirte, oye, Susana, lo que le falta a tu campaña es plata. Acá hay. Nosotros no aceptamos plata grande. Porque después pagamos favores grandes. No queremos eso. ¿Ese no es un prejuicio? No, no es un prejuicio. Eso es un problema muy serio. Es la política peruana. Ese es uno de los problemas de la política peruana. Ese tipo de padrinos después se la cobran muy cara contra la gente. Y yo ayer en el Twitter leía a una de estas chicas que ven todos estos ataques que te hacen y todo lo que empiezan a sacarle a tu lista, verdadero o falso. Y mandó un tuit que me vio me conmovió que decía Susana, voy a votar por ti, pero no la cades. No la voy a cagar. No la voy a cagar. No la voy a cagar. Como debe ser de su conocimiento, se produjo ingreso de dinero procediendo de Brasil por parte de los denominados doleiros. Todos ellos han confirmado que trajeron dinero por encargo de OAS de Brasil para su sucursal en el Perú con la finalidad de pagar a funcionarios públicos. Se habría estimado que entre el 2 de marzo del 2013 al 15 de marzo del 2013 de acuerdo a las declaraciones de estas personas a la justicia brasileña habrían llegado 900 mil dólares. ¿Tiene conocimiento del ingreso de dichos fondos? Está en el proceso también. Me reservo la misma respuesta que a la pregunta anterior. Gracias.